Cómo olvidar todas las cosas que pasen En esta vida sin que le batallen Juegos calientes donde toco aprender A trabajar desde niño a comerse Me tocó ser el mayor de nueve hermanos Me tuve que aventar para hacerme cargo Sin nada en la bolsa a Tijuana llegué Año 69 fue cuando brinqué A California y pronto me enamoré Y con el tiempo una familia formé Para el trabajo vieran si me la rifé Como pollero al principio empecé Nunca le gustó seguir las reglas Eso ya era parte de su esencia Siempre le gustó ser patrón Lo que decía se cumplía como fuera Las órdenes las ponía y un jefe se convertía A dolaritos hacia con esas ramitas Y se fue encarrilando en el negocio Llegando a las grandes ligas Cada 22 de enero festejo Vivió su vida como el piso al millón Aunque ya no esté presente aquel viejón Hijos y esposa lo recuerdan con amor Los momentos con el quedan bien grabados Hasta el cielo ahí le mandan un abrazo Carreras de caballos era su gran diversión Las peleas de gallos fue donde el más apostó 38 super fajada en su pantalón Las cachas de oro con sus siglas las lució Hombre honorable a quien muchos ayudó Y muchas hazañas a las cual sobrevivió Racho el gallo fue testigo de parrandas Y de mucha convivencia Mi gusto es la banda Siempre le tocaba en cada una de sus fiestas Coronetas, bien heladas, nichoas Y se enfiestaba, vivió alegre junto a toda su familia Las enseñanzas que le dejó a sus hijos Van marcadas de por vida